Tengo un corazón de vagabundo y hoy me quedé sin mi dama ¿Dónde está el amor? Tu mirada Sé que me odias pero hasta hoy sigo preguntando a la luna Si también me imaginas de pelada ¿Y eso qué me importa? Un carajo, los regalos y el dinero Te amaba de verdad, soy sincero Nunca te abrí mi corazón y nunca hablé de mis anhelos Le pedí un chance a Dios, una bala Quiero saber si en realidad esto es un adiós o un hasta luego No puedo sin tu amor, dame ala Aún no olvido tus momentos por pequeños que hayan sido Y por no saberte amar, solo fueron Tengo la necesidad de preguntar qué hubiese sido de nosotros En otra vida será, pues quien te besa al despertar en esta es otro Si extrañarte fuera un arte Haría cuadros con tu cara que valdrían un millón Quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo Dije que yo me quería ir Me estaba haciendo el difícil pa' que te quedes aquí Siempre quise que tú estás ahí Pero fue mi culpa, pues nunca te presumí Y lo hacíamos lento, te sigo queriendo Me encontré la foto de WhatsApp, siento que pierdo Te sigo buscando en ese trago amargo Hasta que no te sientas, yo seguiré tomando No, no me dejes solo que hago sentir una vez más tu calor Por eso no tú estás conmigo en el carro escuchando reggaetón Soy un ser humano y conmigo rogues te pido perdón Te pido perdón Si extrañarte fuera un arte Haría cuadros con tu cara que valdrían un millón Quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo Si extrañarte fuera un arte Haría cuadros con tu cara que valdrían un millón Quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo